En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a seguirlo con generosidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá al ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos en medio de persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Dios sabe de la generosidad de nuestro corazón. No es necesario recordarle los sacrificios, las renuncias, las horas dedicadas a la misión, al anuncio de su reino, lo que hemos invertido en tratar de dilatar el corazón para ser realmente misericordiosos y perdonarnos unos a otros, etcétera, etcétera. Si hemos dejado mucho para seguirlo, que esa entrega sea sin mezquindades, ni buscando alguna retribución, que por lo demás el padre que está atento al corazón de sus hijos e hijas sabrá con creces retribuir, pues quien haya hecho sacrificio por Jesús y por el anuncio de la buena noticia, recibirá ya desde este mundo una buena recompensa. Pero lo más importante será que un día nos dirá, siervo, sierva, bueno y fiel, porque trabajaste por el reino en este mundo, entra ahora al descanso de tu Señor. En el mundo futuro, quienes renuncien con generosidad recibirán la plenitud de la vida eterna. Y entonces, muchos de los que aquí sean de los últimos, en el cielo tendrán un lugar muy cerca de Jesús. Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que nos invita a seguirlo con generosidad les bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.